El color amarillo de sus chalecos es una constante en las calles francesas. 49 fines de semana consecutivos que estos hombres y mujeres se manifiestan. Chalecos amarillos que no han cedido a la represión policial y judicial, que no han cedido ante un gobierno que ha utilizado todos los resortes del Estado contra ellos. Siento cólera. Hace años que estamos en cólera y he encontrado la manera de expresarla con los chalecos amarillos y por eso sigo manifestándome todos los sábados. Seguimos aquí hasta obtener lo que queremos. Si un día no hay chalecos amarillos serán otros los que tomen nuestro relevo y será aún más violento. La manifestación parisina se ha concentrado a las puertas de la televisión pública. De esta manera quieren los chalecos amarillos denunciar las campañas mediáticas contra su movimiento. Acusan a los grandes medios de comunicación de haber hecho suyo el discurso gubernamental que los denigra. Al principio estaban todas las caricaturas que éramos de extrema derecha, que éramos fascistas, hablaron de la peste Brune, que éramos gente que no sabía lo que quería. Todo eso para ridiculizar los chalecos amarillos. Pese a todo ese peso de los medios contra los chalecos amarillos, los chalecos amarillos han continuado su movimiento, incluso han roto la censura. Hoy estos chalecos amarillos preparan el aniversario de su movimiento, nacido el 17 de noviembre de 2018. Encima de la mesa están aún las reivindicaciones de mayor poder adquisitivo y mayor justicia social. Queremos justicia social y fiscal, que nos dejen decidir con el referéndum de iniciativa ciudadana. No queremos ver a personas mayores buscando comida en las basuras. No queremos ver a gente durmiendo en los coches. No podemos aceptar esto en Francia. Muchos chalecos amarillos nos dicen que la primera virtud de su movimiento es la constancia. La constancia en la resistencia a la política de Emmanuel Macron. Un presidente que, dicen, está desconectado de la realidad de un país en el que la sociedad sufre. Juan José Dorado, Hispán TV, París.